El cantarle a nuestra gente Parecía un sueño incoherente Se rompieron mil barreras Comenzamos desde abajo Sin un peso en la cartera Si que estuvo bien carajo En el mundo del mitote La mentira sale a flote Y andan muchos aprendices Que se los comió el dinero Olvidaron sus raíces Y arrogantes se volvieron La clase de hoy Al estudiante creo que no le va a gustar Si pasó lista varios faltan Se les acabó la racha Y lo que un día estuvo firme Se empezó a desmoronar Aquí mando yo Y este colmillo no lo tuve que comprar Ya son años de trayectoria Ya probamos de la gloria Ya veníamos de la tienda Cuando tú ibas por el pan Hay que aceptar la verdad Estos versos que hoy les canto Son hechos a la medida de muchos que andan hablando En un mundo de hipocresía Aquel que dice la verdad termina siendo el villano Bocas ligeras de palabra que endulzaron sus oídos Contando historias que ellos jamás han vivido Pero a lo largo y ancho de esta selva La corona no se presta Y se le respeta al tigre Con la frente muy en alto Y aunque me miren pa' abajo Sepan que aquí Mando yo Es el pan de cada día El hablar pura mentira Les refrescaré la mente Ahorita que están sentados Al mero jefe de jefes Nunca se le habla pesado La clase de hoy Al estudiante creo que no le va a gustar Si paso lista varios faltan Se les acabó la racha Y lo que un día estuvo firme Se empezó a desmoronar Aquí mando yo Y este colmillo no lo tuve que comprar Ya son años de trayectoria Ya probamos de la gloria Ya veníamos de la tienda Cuando tú ibas por el pan Hay que aceptar la verdad Aquí mando yo ¿Puedo? Aplausos ¿Puedo? Gracias.